Esto es una emboscada. Manuel Ojeda le robó a su familia. Esos tipos eran basura. ¿Quién los va a extrañar? Y quiere quitarle a Lina Santos. No da miedo mucho. No te da miedo morirte. Pero a Miguel Ángel Rodríguez nadie le roba su sed de venganza. Mataría exactamente como tú mataste a mi padre. Estreno Carga Blanca, viernes 11, 7.25 PM México, 9.25 Argentina. Por Cine Latino.